Muchas gracias por estar con nosotros a este programa de Hablemos de Justicia que se transmite a través de las plataformas digitales del Consejo de la Judicatura. Hoy tenemos como invitada una persona muy especial. Se trata de la magíster y abogada Gisela Erdoiza. Con ella vamos a conversar sobre temas importantes. Ella es directora de Transparencia del Consejo de la Judicatura y uno de los temas que queremos conversar con la magíster Erdoiza es precisamente esto de transparencia. ¿Qué hace la Dirección de Transparencia? Gracias por detenernos. Muchas gracias, muchas gracias por la pregunta y también por la oportunidad que tengo de poderme dirigir a las personas que ven estas líneas digitales. Bueno, la Dirección Nacional de Transparencia es la encargada de prevenir, promover unas políticas públicas para el buen desempeño de todos nuestros funcionarios judiciales y también para investigar presuntos actos de corrupción, sobre todo enfocados en la prevención de este tipo de actos. Sí, precisamente en esta administración, la actual del doctor Wilman Terán, se ha trabajado muchísimo en el tema de transparencia, doctora. Por supuesto que sí. Una de las razones o fundamentos más importantes que tenemos que resaltar es esta preocupación que ha tenido nuestro presidente para fomentar una justicia transparente total. Y es así, pues, que también yo soy muy convencida de que la justicia la hacemos todos. La justicia la hacemos el ciudadano de a pie y los funcionarios que somos servidores judiciales. En este caso, ¿cómo hacemos eso? ¿O cuál es la importancia? Si el ciudadano presenta las respectivas denuncias, nosotros como funcionarios judiciales nos vamos a activar para dar un acompañamiento totalmente completo a esa presunta denuncia que está colocando el ciudadano por un presunto acto de corrupción. Perfecto. Ahora, mucha gente que nos está viendo precisamente nos preguntará, ¿cómo presento la denuncia? ¿En dónde presento la denuncia? ¿Y contra quién puedo presentar la denuncia en el Consejo de la Judicatura? Bueno, es importante, pues, que la ciudadanía conozca que nosotros somos competentes para todo lo que tiene que ver con funcionarios judiciales. Esto serían los funcionarios desde técnico de ventanilla, archivo, hasta el mismo juez en este caso. Ahora, ¿cómo las presento la denuncia? Nosotros tenemos cinco canales para presentar. Uno de ellos, pues, es la línea 1-800 Transparencia, que trabaja en horario de oficina de 8 a 5 de la tarde. Tenemos también nuestros formularios web que pueden presentar ahí cumpliendo ciertos requisitos. Esto es, pues, el nombre, el número del caso, el número del expediente. Ahí lo pueden hacer las 24 horas del día. Así también a nuestros correos electrónicos, como es transparencia arroba funciónjudicial.gov.es. Así también tenemos, pues, las denuncias que pueden ser presentadas en las diferentes ventanillas de la función judicial. Cómo venir personalmente a nosotros, a la Unidad Nacional de Transparencia, acá en Quito, que pueden también presentar las denuncias de forma presencial. Y si quieren también resguardar sus datos, sus nombres, lo pueden hacer de manera anónima junto con nosotros. Dentro de los canales que tiene activado el Consejo de la Judicatura, ¿es necesario dar los datos o siempre va a ser el anonimato? Bueno, para el tema del trámite web, sí es necesario que se cumplan ciertos requisitos, porque muchas veces tenemos que localizar a las personas porque nos llega una información que no es completa. Y para nosotros poder hacer una admisibilidad de esta denuncia por el presunto acto de corrupción, tenemos que localizar a las personas y, de una manera más personalizada, recoger cierta información para realizar nuestras investigaciones. Perfecto. La Dirección de Transparencia del Consejo de la Judicatura también trabaja en otros temas importantes a propósito de la coyuntura que estamos viviendo con respecto al crimen organizado. Resulta que la Dirección de Transparencia organiza el simposio Justicia Penal, Crimen Organizado y Corrupción. ¿Qué nos dé detalles, la doctora, por favor? Por supuesto. La Dirección Nacional de Transparencia tiene políticas firmes para combatir estos presuntos actos de corrupción y, sobre todo, transparentar las acciones que hace el Consejo de la Judicatura. Y en esta línea, pues, ha organizado simposios que tienen, pues, aceptación a nivel nacional e internacional. Tenemos expositores de la República, o tuvimos expositores de la República de Panamá, de Colombia, tenemos magistrados que están comprometidos. O sea, los mismos actores que forman parte de todo el sistema judicial son los que están exponiendo en nuestros simposios organizados. Asimismo, pues, tenemos relaciones internacionales que han cooperado mucho con nosotros y tenemos organizaciones que están apoyándonos en esto de la lucha contra la corrupción, con metodologías para capacitar a nuestros jueces, a nuestros funcionarios judiciales, entre otras acciones que estamos emprendiendo con organismos internacionales también. Y, precisamente, doctora Erdoiza, la Dirección de Transparencia tiene mucha relación con organismos internacionales, doctora. Sí, por supuesto. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con Costa Rica desde la parte de justicia abierta. Porque muchos se preguntarán, ¿qué es la justicia abierta? Esta justicia que acerca al ciudadano común con las entidades del Estado. Nosotros, en base a esa línea de justicia abierta, trabajamos con ONG, con la Fiscalía, con la Corte Nacional de Justicia, entre otros actores, para trabajar en mesas de trabajos y poder buscar soluciones y políticas para hacer de la justicia más transparente. Por otro lado, también trabajamos con UNIDC. Estamos trabajando para formar a nuestros jueces. Que nuestros jueces sean los formadores del sistema judicial, con estas políticas de ética pública y de transparencia. También estamos trabajando con la Red Iberoamericana de Integridad Judicial. Tenemos también la coordinación de la implementación de Kioto en todo el sistema judicial. Asimismo, trabajamos, como ya lo dije anteriormente, con datos abiertos de Costa Rica. Este tipo o este enlace que nosotros tenemos con organismos internacionales enriquecen la función judicial. Porque tenemos, por parte de ellos, la visión de cómo están trabajando otros países. Y nosotros podemos aprender, para nosotros, en esta situación tan difícil que vive nuestro país, poder implementar y colaborar a luchar contra la corrupción. Cómo no, justicia abierta, lucha contra la corrupción. Y en esa línea va el Consejo de la Judicatura. Doctora, algo más que agregar, por favor. Por supuesto que sí. Yo me uno al mensaje de nuestro presidente. Nuestro presidente está trabajando con puertas abiertas. Así que invitamos a la ciudadanía a ser parte de este sistema de justicia. Que vengan a poner las denuncias que corresponden de cualquier presunto acto de corrupción que nosotros estamos aquí dispuestos a colaborar. Y no solamente colaborar, porque es nuestro deber atender a la ciudadanía en general. Y bueno, también tengo buenas noticias, ¿no? Por favor. La Dirección Nacional de Transparencia le llegó una invitación al pleno y nos fuimos como representantes de Ecuador a la universidad más antigua de Italia, que fue Bolonia. Estuvimos allá como ponentes, estuvimos sentados en mesas con la talla de jueces de otros países, de la Corte Constitucional, ministros que trabajan en esto de justicia. Entonces, esto nos está abriendo las puertas al mundo también. Está diciendo que el Consejo de la Judicatura está trabajando no solamente por la ciudadanía, sino que nos está observando de manera internacional por las gestiones que estamos realizando actualmente. Muy bien, ahí está la gestión entonces del Consejo de la Judicatura. Gracias, doctora Gisela Erdoice y gracias a ustedes por atendernos.